Baila, baila negra, ahí mueve la cintura, que a mí me da locura, en vez de así bailar. Baila, baila negra, ahí mueve la cintura, que a mí me da locura, en vez de así bailar. Con tu movimiento me vas a matar, con tu movimiento me voy a morir. Con tu movimiento me vas a matar, con tu movimiento me voy a morir. Baila negra, baila así, baila negra, baila así.